Mirad que tengo hoy aquí un iPhone y un Android y hoy os voy a enseñar a pasar toda la información de Android a iPhone si es vuestro primer iPhone y queréis pasar todos los datos y no simplemente eso sino que aparte os voy a decir el por qué si ya lo habéis intentado o salen algunos errores, cómo solucionar esos errores y aparte os voy a guiar en todo el proceso de transferir todo de un Android a un iPhone. Soy Mayale Yeo y empezamos vídeo. Primero de todo lo más importante que tenéis que hacer es sobre todo aseguraros de que el Android tiene mucha carga y que tenéis a mano un sitio donde cargar el teléfono tanto Android como iPhone porque depende de la capacidad que vayáis a hacer de traspaso puede ser que os tarde tranquilamente dos horas de hecho a mí creo que hay clientes que he llegado a tardar con ellos dos y tres horas si tenía muchísima información y muchísimos gigas o a veces tarda 20 minutos un cuarto de hora y ya está y te lo transfiere en un momento y otra es da error y tienes que intentarlo más de una vez o tienes que elegir entre por ejemplo si te da error intentas traspasar todas las fotos todos los contactos y otras cosas por ejemplo tienes que decidir entre quizá traspasar los contactos y las fotos traspasarlas a través de Google Drive aprovechando y otras cosas no pero por lo más importante es por lo menos los contactos traspasarlos y si puede ser que todo quede tal cual realmente tendría que quedarse traspasado vale lo primero de todo que tenemos que hacer sobre todo aparte de conectarlo a la corriente es en este caso ir a tenemos que ir a Google Play de acuerdo y una vez estamos en Google Play tenemos que poner la palabra iOS iOS y ya la aplicación que tenemos que buscar que yo ya la he instalado con anterioridad para ir más rápido es pasar a iOS ya pone abajo que el desarrollador de esto es Apple muy importante esto sobre todo porque os van a salir otras que quizás son parecidas pero no es esta pasar a iOS en este caso ya le voy a dar a abrir y lo primero que os tiene que salir es esto de aquí de acuerdo entonces una vez tenemos esta aplicación abierta lo que vamos a hacer es encender nuestro nuevo iPhone de acuerdo que aquí nos da nos dice hola y vamos a hacer tres pasos y es le vamos a elegir el idioma de acuerdo en este caso español España en este caso me dice la tarjeta sim esto no os preocupéis lo podéis se puede hacer más tarde en esto no hay no hay ningún problema el tema el tema de la tarjeta sim no hay ningún problema en este caso medio que está desbloqueada la puedo desbloquear pero esto lo podemos hacer más tarde no os preocupéis en este caso lo voy a dar a omitir y en este caso elegimos el tratamiento que quiere en este caso yo le voy a poner femenino el aspecto nos pregunta pues por omisión medio o grande pues esto ya según vuestro gusto no os preocupéis porque todos estos parámetros igualmente se pueden cambiar de acuerdo entonces yo le voy a dejar promisión le voy a dar a continuar entonces me dice inicio rápido buscando dispositivos cercanos en este caso aquí yo ya le voy a dar a continuar en en el android y le voy a dar a aceptar enviar datos de uso de la app enviar auto le voy a poner o enviar automáticamente o no enviar esto es para que apple sepa cómo funciona esta app en este caso voy a poner no enviar se requiere permiso para acceder a ubicación le digo que sí continuar le digo mientras se usa la aplicación se requiere permiso para enviar notificaciones continuar permitir vale busca tu código vale ahora en este caso nos pedirá al wifi ponemos el wifi en el iphone le damos a continuar en este caso le decimos que es para mí aquí nos pedirá que hagamos el face id y lo podemos hacer ahora pero para que sea más rápido todo le voy a dar a configurar más tarde en esto no hay problemas crea un código para el iphone voy a poner un código vale y ahora aquí viene el paso importante me dice transfiere tus apps y datos como desde una copia de seguridad de icloud desde otro iphone desde mac o pc o desde android de acuerdo yo aquí sigo teniendo el android preparado aquí nos habíamos quedado en busca tu código pues le vamos a dar a desde android transferir desde android aquí ya me dice que tengo que descargar la aplicación que nosotros ya nos hemos avanzado y lo hemos hecho le daría a continuar y nos da un código en este caso tengo que poner este código en el android de acuerdo ahora están conectando es muy importante que estén los dos cerca de acuerdo y aquí me pregunta ahora en android me pregunta realmente qué es lo que quiero transferir de todo esto me dice por ejemplo mensajes contactos voy a poner contactos le voy a decir que sí porque es algo importante los mensajes de texto si creéis que es menos importante no lo transfiráis porque os puede dar error el calendario si lo por ejemplo lo usáis en este caso en este android no se utilizaba cuenta de google si es importante por ejemplo la fototeca pues permitir si queremos pasar todas las fotos aquí ya nos indica cuántos gigas en este caso aquí hay nueve las aplicaciones le voy a poner ajustes de pantalla ajustes de accesibilidad no y en este caso si queremos pasar los whatsapp le daríamos así si no os funciona la transferencia de whatsapp dándole aquí os dejaré en la descripción otro vídeo donde es un programa sólo para transferencia de datos de whatsapp de acuerdo porque puede que de error por lo que os comento normalmente el android que solemos pasar a un iphone es un android que ya está muy utilizado es un android que normalmente es antiguo por lo menos ya tiene unos dos años cuando decidimos hacer el cambio y aparte de ello es un android que normalmente suele ser de una gama media baja con lo cual estamos haciendo que este android haga un esfuerzo absolutamente titánico que a veces no puede hacerlo no lo soporta y es cuando nos da error y quizá no nos pasa todos los datos que nos quiere pasar o por ejemplo algo que también pasa es que a veces es que duplica los contactos con lo cual seguimos con ello porque os quería contar exactamente por qué pasan estas cosas aquí me sigue que está esperando le voy a dar al final le he dado a apps fototeca cuenta de google y contactos le voy a dar a continuar y ahora me va a decir el tiempo restante vale me lo está calculando vais a ver que empieza de más a menos quizá al principio nos pone una hora y luego poco a poco irá descendiendo hasta que realmente calcule bien exactamente lo que va a tardar muy importante sobre todo tener conectado a la red wifi tanto este como este esto es súper importante mirar aquí me dice 16 minutos aproximadamente pues yo ahora voy a dejar estos 16 minutos que saca la transferencia y cuando acabe volvemos y vemos si se ha transferido todo perfectamente mientras está haciendo la transferencia de datos no os preocupéis si los móviles simplemente se bloquean o se apagan la pantalla porque el proceso va a seguir igualmente no tienes que estar dándole a la pantalla en este caso y sobre todo súper importante conectar los dos a la corriente porque pensar que van a gastar mucha potencia porque traspasar todo de un android a un iphone es convertir muchos archivos de un sistema operativo totalmente diferente a otro con lo cual genera mucha energía y es súper importante que tengáis los dos cargando a la vez muy bien en este caso ya han pasado los minutos vamos a desbloquear el teléfono y aquí ya nos dice en ios en el iphone que la transferencia ha sido completada vamos a darle y aquí nos dice lo mismo aquí en este caso nos indica que podemos reciclar nuestro android etcétera y ahora aquí le vamos a dar a continuar aquí le voy a poner ok y aquí tenemos que poner nuestro id de apple en este caso el id de apple es en este caso el id de apple es que pongas tu correo electrónico y una contraseña es muy importante no hace falta que sea la misma contraseña que el correo electrónico pero es muy importante que esa contraseña y ese correo electrónico no lo olvides nunca es la única contraseña que no puedes olvidar porque las demás no te preocupes a iphone las guarda absolutamente todas no te preocupes pero por eso siempre tienes que acordarte de esa contraseña tanto para bajar aplicaciones para hacer pagos en línea u otras cosas la vas a necesitar más de una vez y sobre todo para hacer copias de seguridad y otras cosas con lo cual en este caso tenemos que poner un id de apple que es un correo electrónico el tuyo que tengas y una contraseña la que quieras no hace falta que sea la misma en este caso te dice si te ha olvidado la contraseña no tienes id de apple le voy a dar aquí y le voy a dar a configurar más tarde porque en este caso yo esto lo estoy haciendo solo para el vídeo ya que este es mi móvil normal y yo luego voy a restaurarlo de fábrica otra vez con mis ajustes del iphone vale de momento no le vamos a dar a usar le damos a aceptar términos actualizar iphone ópticamente continuar hay más así face time le voy a poner ahora no la localización le voy a decir que sí siri configurar más tarde en ajustes tiempo de uso esto es por si quieres que te envíe cada lunes un tiempo de uso de lo que más has utilizado y todo te recomiendo que lo actives porque está muy bien porque te das cuenta que a veces pasamos demasiado tiempo en el móvil y este análisis del iphone si lo quieres si quieres pasar estos datos con apple por el tema de que ellos tengan más análisis de más teléfonos y de esta forma saber cuando algo va mal o no una cosa os quería comentar sobre apple y la privacidad no os preocupéis por la privacidad en apple de verdad es lo más seguro que hay os lo os lo digo de verdad es lo más seguro que hay siempre que tengáis esa contraseña y ese teléfono sea a la hora de compartir datos y estas cosas con apple no hay ningún problema ahora me pregunta análisis de aplicaciones también si quiero compartir con desarrolladores esto es básicamente para saber si una aplicación por ejemplo nos funciona bien que los desarrolladores que hacen estas aplicaciones sepan que está dando error en este caso pues le podemos decir compartir o no compartir todo esto se puede cambiar y luego otra vez nos dirá el tema de la pantalla como la queremos antes de continuar algo muy importante que os tengo que comentar es que por supuesto suscribáis a mi canal porque si habéis bienvenido a apple y yo os doy la bienvenida y este es un canal donde os cuento muchísimas cosas sobre apple trucos consejos y muchísimas cosas más sobre todo lo que es el ecosistema de apple todo lo que tiene apple básicamente que os va a ayudar mucho de acuerdo y en este caso aquí nos pregunta pues mantén pulsado para la emergencia si queremos utilizar este botón de emergencia que os sea que es algo muy importante y ya me dice bienvenida a tu iphone en este caso voy a deslizar hacia arriba y ya veis que tengo pues añadir las apps de tu android desde app store entonces en este caso le tengo que dar a añadir apps porque porque en este caso hay las aplicaciones que están en la app store y que teníamos en android con lo cual aquí me dice si las quiero añadir entonces le daría añadir y yo ahora ya le voy a dar a no añadir porque a todas estas aplicaciones son las que tenía mi madre porque el teléfono android que utilizado es el teléfono viejo de mi madre para que lo podáis ver cómo se hace no con lo cual a mí estas aplicaciones me dan igual porque yo ahora voy a borrar todo otra vez todo el iphone de nuevo y lo voy a volver a restaurar a mi iphone original otra de las cosas que os recomiendo hacer lo primero porque si no no vais a tener es activar el whatsapp acordaros de poner la tarjeta sim nos la dejéis en el android le ponéis la tarjeta sim a vuestro nuevo iphone y activáis el whatsapp como se activa muy fácil simplemente entras le das a activar ya te saldrá el nombre te lo detectará le pones el teléfono y ya está simplemente ya puedes empezar a recibir ya enviar whatsapp es muy importante y para que veáis la comprobación de que está todo perfecto si yo por ejemplo voy a contactos pues aquí me salen contactos mis contactos luego si voy ya fotos aquí me salen pues mirar cosas de maquillaje que si os podéis imaginar yo cosas de maquillaje no no es lo mío pero para que veáis que son las cosas que tenía mi madre en el teléfono gracias mamá dicho esto espero que os haya servido de mucha ayuda cualquier duda que os surja cualquier problema que os surja comentármelo aquí porque me anterior trabajo hacia traspasos de android iphone y he hecho muchísimos muchísimos y seguro que siempre os podré echar un cable y por supuesto nos vemos como siempre eso espero en el próximo vídeo chao chao